Aquí hoy estamos en el Paso Galán que estaremos entregando a finales de agosto. Será, yo creo, uno de los pasos más importantes. Tiene más de 1.200 metros cuadrados y mejorará también la calidad de vida de los barranquilleros. En este momento tan crucial, estamos invirtiendo, como siempre, en la mejor infraestructura hospitalaria de la red pública de Colombia. Será el paso número 44 entre los pasos y caminos que tenemos. Y es por eso que hoy le podemos decir a nuestros más de 600.000 afiliados de la red subsidiada que tienen la mejor red de salud pública de Colombia. Y seguiremos siempre invirtiendo en eso.